Yo descubrí estirpe sangrienta curioseando en la biblioteca de mi padre de haber sido en 1970, 14 años tenía yo, era un adolescente y me encontré con este libro del cual había escuchado algo pero no sabía que era el testimonio, el relato, las vivencias de mi padre sobre la tortura que él y otros compañeros vivieron bajo la dictadura de los Somoza en 1956 me conmovió profundamente porque es la historia de mi padre a quien yo amaba y sigo queriendo profundamente y para mí se convirtió en un momento de profunda admiración por lo que representa este testimonio no solo de él sino de muchos otros nicaragüenses los capítulos más conmovedores de este libro para mí fueron aquellos en los que mi padre relata las torturas que vivió en las cárceles de la dictadura cualquier ser humano torturado infunde gran dolor, gran solidaridad pero en este caso es mi propio padre y creo que lo que revela en este relato es la fortaleza, la dignidad del ser humano sus valores cristianos frente al dolor, frente a la tortura frente al avasallamiento del poder ante el cual a final de cuentas nunca se rinde es un libro testimonial y creo que su mayor fuerza está basado en su autenticidad como dice mi padre todo lo que se relata ahí es verdad pero además está contado como una novela es un libro pionero de lo que podríamos llamar el periodismo narrativo en Nicaragua y por eso ha perdurado tantos años este libro ha tenido ya 7 ediciones más la publicación que hicimos a inicios de año en Confidencial como una serie y ahora se publica nuevamente como un libro en formato digital yo estoy convencido que este libro sobre la dictadura dinástica del siglo XX de los Somoza hoy tiene incluso más actualidad para distintas generaciones de nicaragüenses que estamos luchando para que no se implante en el país otra vez otra dictadura dinástica